Llega la gente de Get Out al aire de Estación K2 en el marco de un nuevo GPS. El verano te hace perder la noción del tiempo. Te ayudamos a ubicarte en el aquí y ahora. GPS, en segundos afuera. No te pierdas nada. Si pusiéramos en el GPS, tenemos que poner los alas de escape Get Out, o si no, pondríamos la dirección 83 entre 6 y 8. Ahí nos vamos a encontrar con ellas, con Noelia Delgado, con Josefina Cadenini. ¿Cómo andan, chicas? Bienvenidas. Muy bien. ¿Todo tranqui? ¿Cómo están? Todo tranqui. Bueno, tienen la sensación ustedes también, nosotros arrancamos el programa hoy, los martes son bastante desconsiderados con nosotros. Nos pasa que los lunes arrancamos con toda energía, el martes quedan un par de cosas pendientes del lunes, es el día más arduo y duro para nosotros el martes, y para colmo nos estamos dando cuenta que es la última semana que tenemos en este estudio playero, ya después, la próxima semana nos volvemos al centro, y ya estamos empezando a extrañar. ¿A ustedes les pasa? ¿Tienen como esa sensación de que se va de a poquito desapareciendo el verano? ¿Qué onda? Sí, la verdad que sí, pero lo que no sentimos es la diferencia entre lunes, martes, porque como estamos de lunes a lunes, nosotros vivimos un miércoles a las 6 de la tarde perpetuo de diciembre a febrero, así que es lo único en lo que creo que diferenciamos. Sí, nosotras dos, que somos por ahí las que más tiempos estamos en el local y recibiendo a la gente cuando van a jugar, siempre desde diciembre arrancamos y decimos ese es un miércoles. Ya está, claro. Porque es un día que vos decís, ya arranqué, porque ya arrancó la semana, pero tampoco, oh, ya es viernes, es un día. Es un día, claro, y van viviendo continuamente. Dos meses y media en un miércoles. Bueno, cuéntenme un poco en resumen de ese tremendo largo miércoles que se ha vivido en esta temporada 2024, cómo se ha vivido y qué experiencia han tenido. ¿Cuántos años hace que está Get Out en NECO, que abrieron las puertas? Un año y piquitito nomás. Segunda temporada para ustedes. Sí, exactamente. En la cual, a ver, tuvimos el parámetro, el único que tenemos de Get Out, es primera temporada con la novedad que eso conlleva, con una temporada quizá un poco más exitosa en caudal de turistas, pero díganme un poco cómo se han acomodado. Este verano tuvieron estreno de sala, digamos que el verano anterior no tenían, ¿no? Claro, el verano pasado arrancamos con la sala primera que abrimos, porque abrimos el 30 de diciembre, así que el estreno fue ese con todo, con una sala totalmente personalizable. Cosa de que se pudiera adaptar al gusto de todos los grupos que fuéramos a recibir. Y este año inauguramos la segunda sala, y sí, como decís vos, el caudal de gente, se notó la diferencia, pero sí también notamos que vinieron muchos más jugadores de salas de escape que han tenido arriba de ciento y pico, doscientos y pico de salas jugadas, a probar específicamente nuestras salas, y fue como... La verdad es que a nosotros nos explotó el cerebro. En un rato me iba a meter en eso, porque le contamos a la gente Get Out, son las salas de escape, que les repetimos hace un año y pico, están abiertos aquí en la ciudad de Necochea. Gente de Necochea, que no solo trajo poder, ellos podrían haberlo hecho fácil, quizá con dinero, compraron una franquicia, traían la sala de escape, se terminaba la cuestión. Bueno, la franquicia, para el que no sabe, te dan hasta un manual de uso de marca, te dicen, bueno, el libro que tiene la clave tiene que estar ahí, y te indican dónde ponerlo. Ustedes crearon el formato Get Out, ¿no? Cuéntenme un poco, si quieren, reiniciamos un poco, que esta entrevista ya la hicimos en enero, pero el público se renueva. ¿Cómo es que nació este Get Out? ¿Qué fue, una cena de parejas? Que dijeron, che, hagámoslo. De hecho, sí. ¿Sí? Sí, porque es algo que nos encanta hacer, y además algo que siempre nos pasaba, es que no hay nada para hacer en la ciudad. Para los adultos, para los jóvenes adultos, ¿qué hacemos? Salimos, tomamos una cerveza y ya acabó. Claro, entretenimiento, entretenimiento, vas a una sala de jueguitos electrónicos, pero por ahí si vas con alguien menor, no por motos propios. En efecto, y por ahí no da aérea, no sé, a los juegos electrónicos y correr al nene del coso casalí que juego yo. Nene correte que quiere jugar al laitona, claro. Entonces, queríamos traer algo diferente, algo nuevo, algo que nos gusta. Nosotros viajamos para ir a jugar. A veces, en un fin de semana, lo hicimos el año pasado, se cerró ese fin de semana que era un fin de largo, y nos fuimos a Buenos Aires y clavamos 10 salas. 10 salas en 48 horas. 10 salas diferentes. Sí. Era una gira más gratis, chicos. La última. ¿Iban en combi? ¿Cómo era? ¿Sí iban bajando de sala en sala? Más o menos, sí. Pero aparte de la cabeza, o sea... No, la última no te podía escribir mi nombre completo. Ya no sabíamos. Imagínense que yo entré a una sala, que es Get Out, de cinco claves que me dieron, sacamos tres. Muy complicado, una tarde bastante complicada tuvimos. La performance no fue la mejor. Pero imagínense, 10 salas en, ¿cuánto? 48 horas. Sí, más o menos. Y sí, porque fue de acá a Buenos Aires, llegamos a las 12 de la noche, a la 1 entramos a jugar una, y al otro día a las 10 arrancamos. ¿10 de la mañana se metieron en la primera sala? En la segunda, porque a la 1 de la mañana del día anterior ya habíamos jugado. ¿Todas las salas a las que ustedes acuden son, digo, tienen un formato parecido? Lo que cambian son los paisajes, las claves, ¿cómo es? Van cambiando en relación a la franquicia. Cada franquicia tiene como sus propios matices, ¿no? Bien. Porque es lo que le da también la identidad a la marca, ¿no? Por ejemplo, hay una sala, que no es específicamente sala, sino que es como un teatro inmersivo, que se llama, en este caso, Gel. Y ese fue el primero que hicimos, y cada habitación dura 5 minutos. Si no la pasaste, vas avanzando, ¿no? Entonces, si bien son todas salas, como que cada marca tiene su propia impronta. Y se le intenta dar siempre. Lo mismo nosotros, damos nuestra impronta a nuestras salas. Me cuentan en un segundo nada más cómo nace Get Out y cuál es la idea y qué tomaron de cada una de las franquicias. Pero lo primero que quiero hacer es derribar el mito. Yo entiendo que hay gente del otro lado que está escuchando salas de escape, gente muerta. Gente muerta dentro de una cabaña, en una casa quinta. Y me dio una historia de película. Vamos a desmitificar el tema sala de escape, que la gente muera adentro. Gracias. Ya, a partir de este momento. Muchas gracias, porque sí. Hay gente que los invitamos a pasar al local porque se quedan en la vereda, por miedo a entrar a preguntar, porque creen que son siempre de terror. Y se auto perciben claustrofóbicos, me imagino, ¿no? Antes de entrar es como que, no, 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 yo si entro ahí no puedo salir, me muero del susto. Sí, sí, pasa muchísimo. Pero bueno, ni todas las salas de escape son de terror, ni tampoco te vas a quedar encerrado adentro. Una que tenemos otro grupo después, así que los vamos a tener que sacar. Claro, exacto. Y otra que siempre todas las salas de escape por reglamento tienen un botón de emergencia. Entonces jamás estás realmente encerrado. Es un encierro simulado, ¿sí? Siempre tenés el poder de salir en cuanto vos quieras. Hago esta pregunta porque me pasaba. Sí, sí, a todos. Me pasaba de tener un temor al encierro. Ya llega un momento que uno tiene una edad que no da para gritar y que me saquen, porque a uno le da vergüenza hasta el grito, por más que me esté muriendo de miedo. Pero también quiero desmitificar esto de la sala de escape, gente muerta, es un chiste. Pero esto de la sensación de encierro no la vas a sentir, porque el tema es que el juego te lleva tanto a querer sacar las claves. O sea, vas a utilizar más el ingenio que no te vas a dar cuenta que estás dentro de una sala, encerrado y que si no descubrí la clave no podés salir. Repetimos, esto es un negocio, gente, a la hora tiene que meter a otra gente, porque si no, no la rinde. Entonces, ni queriendo te van a dejar adentro, ¿se entiende? Entonces es un poco eso, ¿no? ¿Existe ese mito? ¿Les pasa con gente que llega al local y que dicen, no, no puedo entrar porque me muero de miedo o esas cosas? Sí, ha pasado de mucha gente que dice, no, bueno, pero si yo toco el botón y me voy y el resto podés seguir jugando. Sí, vos tranquilo, vos entrá, vos jugá. Claro. Si vos te sentís incómodo, en caso de que sea justo la sala de suspenso y te sientas incómodo, decínos, por ahí podemos hacer algo para alivianar la tensión que puedas seguir jugando. Y si no, salí, no hay problema. Se olvidan que estaba el botón. Claro, y no es como la montaña rusa que a mí una vez me dijeron de chico, vos subí que yo la paro, quedate tranquilo, me dijeron. A las dos vueltas me quería tirar porque me estaban muriendo de miedo, pero en ningún momento la vieron a poder parar porque es una montaña rusa, chicos. O sea, claro está, yo era niño, me comí el cuento, digo, bueno, entré. Acá tocan el botón y la gente sale y está todo bien. Sí, sí, ni siquiera tienen que esperar a que nosotros lo toquemos. Ellos tienen su botón adentro de la sala, súper al alcance, así que si alguien necesitara salir por cualquier cosa, lo tiene en su poder. Salas monitoreadas en las cuales nosotros vamos a entrar, hay como un instructivo en las cuales nosotros tenemos que ir descubriendo clave tras clave. Hay diferentes formas de juego, niveles, quiero decir, ¿no? Digamos que uno puede ir al difícil y después tiene que ver también con sonidos y esas cosas, ¿o no? ¿O eso no se modifica? Exacto. Depende la sala que juegues. Nosotros tenemos dos. Una que sí es de suspenso, que es para, ah, como hiciste vos el grito. Y la otra es de aventura. Lo repito, si querés, ah, me encantó, fue hermoso. Ahí está. Y la otra es de aventura, por ejemplo, y cada sala ofrece desafíos diferentes. En algunas vas a tener que jugar más con la vista, en otras vas a tener que jugar más con el oído, en otras vas a tener que usar algún otro tipo de pensamiento, un pensamiento más lateral, un pensamiento más paralelo, todo depende de la sala. No nos queremos repetir tampoco para que todas las experiencias también sean distintas. Ustedes, que son los cuatro que han creado esta marca Get Out, que está buenísima, son los que más están en la sala. Cuéntenme revelaciones, conclusiones, cosas que los hayan sorprendido de gente que sale de jugar. Porque una cosa es el prejuicio que uno tiene ante la sala de escape y cosas que ustedes digan, fíjate lo que me acaba de decir, no sé, cosas que le haya pasado a algún jugador que haya entrado creyendo que es otra cosa y que salió, viste, no sé, me parece como que pueden salir embelezados con el sistema y el juego, ¿no? Pasa mucho, sí. Sí, pasa muchas veces que vienen grupos de amigos o familias a jugar y hay uno que no está convencido de entrar. Usted se encuentra por las caras, ¿no? Me imagino que el semblanteo de cara de decir, el cuarto no quieren todo. Sí, sí. Como que está enojado con el programa que armaron los amigos. Claro. Era necesario, vamos a jugar un daitona, dicen. Sí, que no les copa o que por ahí hay mucha gente que piensa que es para chicos y por más que uno le dice, no, miren, fíjense, por ejemplo, que tiene que tener más de un metro veinte porque hay un acertijo específico que requiere que uno sea de una altura de más de un metro veinte, por ejemplo. Chicos, por ejemplo, un grupo de cinco chicos más bajo de esa altura no pueden entrar. Siempre recomendamos que lo acompañe una persona más alta porque si no vamos a tener que nosotros intervenir en uno de los acertijos y no está bueno intervenir. Pero sí nos ha pasado que esos que entran así con cara de no tengo ganas de jugar y salen súper emocionados, se re divierten y por ahí son los que vas la disfrutaron. Sí, sí, tal cual. Incluso se quedan charlando después de haber salido. Se sientan todos como niños nuevamente y te miran emocionados, se ponen a charlar. Nosotros tuvimos dos días sin hablar en casa porque cada uno se quedó pensando en las dos claves que nos hemos sacado. Estábamos calientes, te digo la verdad. Porque uno le echaba la culpa al otro. Guarda que puede traer problemas familiares. También el tema de la sala de escape. Pero no, a ver, más allá del chiste, digo, es un lindo juego para compartir con los chicos también, decíamos esto. Es un juego para ir con un grupo de amigos, no sé, con la radio nos debemos la entrada. Creo que es, el refugio fui yo, tenemos que ir a las ruinas de Copán, todavía que no conocemos esa sala. Pero, por ejemplo, el refugio pasé un re lindo momento con mi hija. Momentos de susto, momentos tensos, hasta que todo se calmó. Ella descubrió un par de claves y empezó a sentir bien. Y la verdad que fue una experiencia única, de hecho, están las ganas de, repito, de ir a las ruinas de Copán también en familia. Niveles de juegos, contame eso que no sé bien las diferencias entre uno y otro. Bien, tenemos... Creo que nosotros fuimos al leve o al intermedio, no fuimos al más heavy. Perfecto, sí. El refugio es la única de las dos que es personalizable, tanto el nivel de dificultad, que puede ser un nivel intermedio, pero es un intermedio medio complejo. Vamos a decirle cuatro de cinco estrellitas de complejidad. O ya saltamos al extremo, que son cinco de cinco. Y también se puede personalizar en cuanto a ambientación, que ahí se puede elegir jugar de misterio, suspenso o suspenso con terror. Cuando decís la cinco estrellas no es que me va a caer Drácula del techo. No, tranquilos. Es la complejidad de las claves. Tiene un poco de eso, ¿no? Sí, exacto. Va por separado. Podés jugarla en una ambientación de misterio, súper tranqui, sin música tensa, nada. Y en nivel difícil, el más extremo de todos. O podés jugarla en intermedio con los sustos al mango. Eso se puede mixear. No es que van de la mano. Cuéntenme un poco, porque decíamos, se va como difuminando de a poquito el verano, están de lunes a lunes, se va terminando el miércoles para ustedes. De hecho, mirá, la consigna de hoy, se pueden sumar si quieren, es ¿qué arranca para vos en marzo? Viste que en Ciudad Balnearia, Ciudad de Temporada, para nosotros el año nuevo empieza en marzo, en realidad. Sí. ¿Cómo empieza marzo para Get Out? ¿Qué días van a tener abiertos? ¿Qué planes hay para este 2024? ¿Yo? Adelante. Sí, bien. Vamos a seguir igual que el año pasado, temporada baja, trabajando los fines de semana. Bien. Y lo que por ahí no se había difundido tanto el año pasado, y que está bueno este momento para difundirlo, es que también se pueden festejar cumpleaños. Tenemos la opción de festejo de cumpleaños. No solo cumpleaños, despedidas, cualquier evento social. ¿Revíenle de amigos? En efecto, sí. Con el alquiler de ambas salas, y el evento duraría entre dos horas y media, tres, más o menos. Ah, ok. Me gusta eso porque, por ejemplo, tengo 20 invitados. Hacemos dos equipos de 10, vamos intercambiando salas, el que lo hace en menor tiempo. Hay como una competencia ahí, me gusta. Me gusta, me gusta. Bueno, vamos a repetirles. Las chicas son de las salas de escape Get Out. Noelia Delgado y Josefina Cadenini nos han visitado. Las ruinas de Copán es la nueva sala que ustedes van a poder visitar, habitaciones temáticas. Yo les cuento un poco la historia. Nuestro amigo Harry desapareció. Revisando su despacho, encontramos un boleto a las ruinas de Copán. Así que partimos a buscarlo, aunque el viaje se complicó más de lo esperado. Ahí es donde ustedes entran en acción y tienen que destrabar las claves. El género es de aventura, la capacidad de 2 a 10 jugadores. Y el tiempo estimado de juego es de máximo 60 minutos en una hora. Si no descubriste las claves, Harry, lo lamentamos por vos, pero allá irás. En el refugio, en el parque Miguel Lilio, este me encanta porque es una temática local, un asesino anda suelto. Y ahí es donde me empieza a agarrar terror. Tu grupo se adentra a cazarlos, sin embargo, la historia no es tan simple como parece si los cazadores se vuelven la presa. Esta de suspenso, también de 2 a 10 jugadores, 60 minutos de máximo de juego con algunas claves, según la complejidad que vos elijas, el nivel de juego que elijas, son la cantidad de claves. Se reserva horarios, porque ya estamos terminando febrero, horarios para marzo, ya tienen contemplado. ¿A partir de qué hora es los fines de semana? Calculamos que vamos a seguir con el mismo formato del año pasado. Sábados y domingos vamos a dar turnos, como estábamos haciendo ahora, de 10 de la mañana a 9, 10 de la noche, depende del día, porque los lunes hay que trabajar, así que... Exacto. Y bueno, los horarios de la mañana siempre los abrimos bajo demanda, con reserva al día previo por lo menos, si no, a partir de la una de la tarde estaremos ahí fijos. Las reservas siempre por Instagram, redes sociales, va por ahí. WhatsApp, Instagram y prontamente la página web. Ok, WhatsApp, repetimos, ¿quieren el WhatsApp al aire? Así por si alguien estaba interesado, lo notamos. 2, 12 y 2, 36, 42, no, 31, 31, no, pero sé. Ahora lo repetimos, no se hagan problemas. Como no nos automandamos. Es que ya nos reservan, claro, chicos, esa es la cuestión. 3, 1, 4, 2, 1, 2, si no me equivoco. 3, 1, 4, 2, 1, 2, ahí lo vamos a repetir de todas maneras, tenemos el aviso ahí dando vuelta, como para poder cerrar la nota. Chicas, muchísimas gracias. A ustedes. Mes de marzo, se viene con cumple, se viene con eventos, se viene con Get Out, con puertas abiertas, está bueno también hacer un refresh, un poco esta nota la habíamos hecho en enero, pero para mí es uno de los divertimientos de esta temporada en la ciudad de Necochea. Gracias. Y está bueno que la gente de Neco, que por ahí no acude, hay mucho síndrome de E, yo en verano no hago porque se llena de gente, está bueno que sepan que los fines de semana van a poder realizarlo y que pueden divertirse con amigos. Cuenta pendiente, grupo de Segundos Afuera, nos vamos aplicando ahí, sábado o domingo, tenemos que ir a conocer las ruinas de Copán. Tenemos aviso ahí, en el aviso de Get Out, tenemos el WhatsApp para que ustedes reserven. Gracias, chicas. Gracias. Nos vemos.